¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? Bueno señores, ahora el api consciente dice que hay mucha gente que quiere que él se muera, que ese sería el deseo de mucha gente, que el api consciente se muera señores, y es que el api subió este video hablando mi gente sobre lo que le pasó ayer, usted sabe que el api tuvo un preinfarto ayer señores, el api la sufrió mal ayer, muy mal, y a lo foque ya estaba de que, usted sabe, con la careta puesta estaba lo foque de que, de que no se nos puede oír el papá del rap mi gente, así estaba lo foque ayer con una careta puesta, usted sabe como es, el cínico, mi gente y mira lo que dice el api, chequen esto, que lo que dale un tremendo like al video y suscríbete, yo sé que hay par de gente que quieren que uno se muera pero está todo frío, uno no se muere ahora, hoy, me siguen, hay muchas formas de uno irse, pero eso no es para, a uno no le da miedo a morir, a uno a los que le da miedo no se ha recordado, y nada, gracias a los que se preocupan de corazón, a los que no se preocupan por el morbo, de que que si yo me voy a morir, que toquen los otros, y nada. Bueno señores, en verdad a lo foque, todo el mundo sabe, las intenciones que él tiene, lamentablemente es así, no se le puede creer mucho a lo foque señores, porque a lo foque, lo que él quiere es el mal para el api consciente, él no quiere el bien para el api, si el api se muere, el primero que celebre es él mi gente, porque ya salió de el api, Bueno mi gente, también el api dijo señores, el api dijo, oiga, que él hará tanta música en su estudio, y sacará tantos discos y temas y de todo, que él no va ni pelarse, oiga mi gente, que el api no va a pelarse, ni siquiera para afuera, y que se va a pelar en su propia casa, oigan esto, el api tiene su estudio, su peluquería, todo tiene el api mi gente, el api lo que quiere es crear un hogar autosuficiente, mi gente, que él ni tenga que joder en la calle, oigan esto, y checa lo que dice el api, oigan esto. Aquí el estudio, aquí la peluquería, que ni para pelar me voy a salir, aquí la peluquería, que ni para pelar me voy a salir, el año que viene no quiero salir ni a pelarme, Está bien, una vaina digital, el maestro, el verdadero, no hay otro como ese, entonces para acá que tenemos, al pirri, aquí el gimnasio, aquí el gimnasio entonces, pirri, ok, estos son los equipos que están tapados aquí, ¿verdad? Y aquí el vaina flow jacuzzi, está bien ahí, vaina flow jacuzzi, aquí tenemos el baño. Señores, el api consciente, en verdad, es un joseador, porque con toda la maldad que le han hecho en el género al api, mi gente, ustedes saben toda la maldad que le han hecho al api, no habla de roche, pero al api, mi gente, el mismo alofoque, tanto que lo ataca, tanto que lo jode, tanto que bloquea, porque alofoque bloquea pila, mi gente. Si mañana viene Dicano a grabar con el api, alofoque usted verá que va a ser el primero que va a decir, no, eso no se puede, serio que, en la vaina de romeo, mi gente, yo le apuesto a usted que alofoque dijo, graba con el alfa mejor, a romeo. Entonces, señores, un enemigo grande que tiene el api, llamado alofoque, el bloqueador número uno de la república dominicana. Señores, el api también le deja acá este blog alofoque, y es que él dice, Lo más jocoso es un títeres presumiendo del uso que le están dando, son los kits. Oyo Seegars, empresa de único dueño, Avelino Figueroa. Señores, en verdad, el api dice esto, mi gente, es porque alofoque tiene que tratar cerveza república, pero eso no es de él. Alofoque ahí toca tal vez un 10%, quizás. Bueno, pero también hay que ver el negocio que tiene alofoque, porque si el negocio está bueno, es al final lo que está vendiendo publicidad. Publicidad por un 10%, o algo así, mi gente, no estaría mal. Hay que ver el negocio y cuánto se ha ganado alofoque. Bueno, el api dice aquí que es un títer alofoque por promocionar esa cerveza de otros empresarios. Bueno, qué va. Señores, el alfa, el alfa el jefe, mi gente, dice que el alfa dice que se le culó en Barahona. La gente está diciendo esto, señores. Incluso le tengo un video aquí que la gente no como que no estaba lleno, el malecón. Se ve que una calle entera debería estar llena, mi gente, un concierto. Pero se ve que la calle está como por, ¿qué le digo? Como un chingén, un chinchín alante, mi gente, y atrás vacía. Chequen esto nada más, mangan esto. Bueno, bobo, mi gente, por ahí otro que está peor. Y es la para, la para. Bueno, señores, Mozart la para. Aún está más vacío, incluso. Este concierto de Mozart está ultra vacío. Chequen esto. Bueno, pero yo creo que eso del gobierno, señores. Son fiestas del gobierno, tal vez, que canta Mozart. Qué vaina, mi gente, con Mozart. Cuando viene a ver no había gente ahí porque Mozart todavía llena, en verdad. Mozart todavía tiene ese flow de llenar dicoteca y de llenar tarima, aunque no esté sonando. Porque sigue siendo Mozart la para. Señores, la noticia del título es que Rochi RD, mi gente, volvió a sus orígenes. Usted sabe que mucha gente estaba criticando a Rochi porque Rochi estaba como muy pasivo. Pero Rochi ya está montando pila. Y es que Rochi dice lo siguiente. Rochi, 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 ayúdame, ayúdame. Y después intentan destruir. Si yo no fuera el mejor me hubiera desaparecido. Todo el que se puso contra mí, se lo devolví. Todo el que me pusieron en contra de mí, se lo devolví. Rochi RD. También dice Rochi, y no diga que estoy dolido, que tengo el doble de dinero de ustedes. Y soy el mejor altita que tu altita. Y que todos los altitas que has tenido en tus manos. Tú no pegas un tema más hasta que no hagas reverencia a Dios. No a mí, sigue pagando publicidad y la música pa' cuándo. La cabra, tengo el Play 5 todavía, dice aquí. A Delis Rolone, mi gente, Rochi RD. Señores, Rochi RD es acatado. Usted sabe que Rochi casi va a salir de ese proceso judicial. Cuando Rochi salga de ahí, mi gente, yo creo que Rochi ya se va a poner como el de Ando. Que en verdad, eso de que es de Rochi Pacífico, no da nota, mi gente, eso no da nota. Rochi lo que está poniendo es su carrera en riesgo. Porque Rochi bacano, es la cabra. Es el bacano, mi gente, que a la gente le gusta. Entonces, está limitado el guay. Esperamos que Rochi le demonte pila, mi gente, como Ando. Rochi, quiero conocerte. El loco de Tarima hoy, Candeliel, el que la prende. Con Ricky, el que da bala. Te ha hecho una falacia con Tamu Lopa, que falacia. Tito Flow. Tito, dame la luz. Tito. Tito Flow es el más criminal. Tú estás loco. La otra casa de nosotros, Santiago. Tito, ¿qué es lo que con los números en Spotify ahora? El loco tuyo. La tiene prendida, el loco tuyo, Tito. Trivia. Spotify, como tú me decías, niño, tiene que ponerte para Spotify. Digo, niño, tú verás que va a llegar el tema para yo darle por ahí. Porque en verdad, el trabajo que yo estaba haciendo es para controlar a República Dominicana entera, el movimiento aquí, ¿me entiendes? Pero ya aquí nadie suena más que el loco. Entonces, el loco lo que dijo. Entonces, ahora tenemos que pasar un disco responsable para que lo escuchen por allá. Y pusimos uno que él interpreta bien, que es My Tower, que yo estoy claro que es un psicópata. ¿Qué pasó el disco? Prendió mundial. Sin ayuda tuya, ni tuya, ni tuya, ni tuya. Oíste, Demaguguito. Lo estamos a mencionar. Y no me invoques. No me invoques. Candelier. Gran mierda. ¿Qué compraste eso? Música, música, música. Vamos a prender la corneta. Si sigue, sigue ahí. Sigue ahí. La tenemos pagada, trompeta. No, tú salgas, la tenemos pagada, la corneta. Porque tenemos party, estamos número uno. Ella no es tuya por todos lados. Oye, es un millón de likes que tiene casi ya. De likes. En verdad no nos da tiempo a eso. ¿Me entiendes? Entonces no estamos en eso. No invoquen a Candelier. Mi contacto, el Remi. El PR tu eres. Si quieres apoyar el canal, entra a mi tienda, el chat rd.com. Envíos totalmente gratis a Estados Unidos, República Dominicana y a cualquier parte del mundo. Te voy a dejar el link en la descripción para que entre a mi tienda, el chat rd.com. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. Si quieren apoyar el canal, compren algo ahí en el chat rd.com. Esto es el chat rd.